Y que te diga el destino que vas a vivir sin mí Que se me cierren los ojos que fueron tu gran cariño Y que se sienta en tu pecho de veras que ya me fui Que se me acabe la vida y que tú la sigas viviendo A ver si al cabo del tiempo de un labio se sigue mirando A ver si sabe poner el mundo a tus pies como yo os dirá A ver si sabe decir las cosas de amor que yo te decía A ver si se me acabe la vida y que tú la sigas viviendo A ver si al cabo del tiempo de un labio se sigue mirando A ver si sabe poner el mundo a tus pies como yo os dirá A ver si sabe decir las cosas de amor que yo te decía No la suelte compadre, no la suelte Porque si no se la ganan ni ya no se la regresan en toda la noche De los demás no 100% sentimiento Para todos aquellos que andan bien adoloridos Para que se empine la cerveza bien fría Se llama Si lloré y qué compadrito Márcame la bonita dice Saludos para la la llave de la rata Ahora Camerario No llores viejos Ahora Contacruz Otra banda En aquella cantina, mi amigo, compré una botella y me puse a tomar. Y dejé que mi llanto ocurriera, que toda la gente me viera a llorar. Consuela, que no fui el primero, que estuve llorando por mi decepción. Si de amores se trata mi amigo, a muchos pusieron en el corazón. Si lloré y quiero, por el gusto de tanto querer. Si lloré y quiero, recordando el amor y los besos de una mujer. ¿Y cómo no te voy a llorar, compadre? ¿Cómo no te voy a llorar? Si lloré y quiero, recordando el amor y los besos de una mujer. Si lloré y quiero, recordando el amor y los besos de una mujer. Si lloré y quiero, recordando el amor y los besos de una mujer. Si lloré y quiero, recordando el amor y los besos de una mujer. Por el gusto de tanto querer Sí, yo leí que Recordando el amor Los besos de otra mujer Ahora, compadre, continuamos con la música De los temas polinos del folclor